y de hola amigos de youtube soy jones hernández con otro nuevo vídeo y pues este vídeo va a ser un poquito corto simplemente para decirles que se fue ya me pagó la verdad me atrasé muchísimo en hacer este vídeo porque tuve un poquito de problemas con la computadora como ya se habían dado cuenta pero se tres me pagó desde el día 9 que hay 9 de abril fueron dos semanas y si haciendo cuentas fueron dos semanas lo que tardó de 21 9 más o menos son dos semanas lo que tardó en pagarme se trae a depositarme a mi cuenta de payer ok hasta ahorita ya no esté no he juntado es lo mismo como les dije tuve problemas con mi computadora y pues ya no estuvo usando mucho hasta ahorita apenas que ya recuperó algunos archivos entonces madre ya tengo funcionado otra vez y pues apenas llevo un dólar con 15 pero si le damos en solicitar pago pues ya no nos aparece cuadrito de no sé que crece antes de que vamos a estar solicitando pagos y que después de no sé que no sé ahorita voy a tratar de juntar los tres dólares con con 5 y voy a tratar de hacer un retiro a ver si el retiro ya es instantáneo o si igual va a tardar un tiempo pero aunque tarde pues ya vimos que bueno yo al menos había otra vez que pues si está pagando sabes que si pagaba antes pero nunca había usado payer así que pues no sabía cómo iba a ser esto pero sí sí pagó y pues si nos vamos a la historial de pagos como siempre está tapado mi y mi número pero tenemos que arriba como les había enseñado en el vídeo anterior eran los dos dólares con 37 que eran de paypal que aquí donde está este tapado es mi cuenta de paypal y el estado enviado ok y antes se acuerdan que abajo cuando yo pedí los 4 dólares con 6 decía pendiente pues ahora la que igual va mi cuenta de paypal luego de payer que está tapada pues ahora ya dice enviado y si nos vamos a pagar efectivamente nos podemos dar cuenta aquí que tenemos 4 dólares con 81 tengo 4 con 81 porque tengo aún este tenía una transacción de una de exterior una aplicación que se llama verme pero es una mierda no la use yo lo sé y solamente me pagaron una sola vez y después cuando la quise volver a retirar tenía como tres dólares decían es que hay un pendiente con tu cuenta y ahora reclamé y todo y nunca me resolucionaron nada si nunca me solucionaron nada así que muy aplicación no funciona ni la usa en la neta no pierden el tiempo en esto y como nos damos cuenta pues este fue de 20 de marzo de 2019 que esto fueron son los este fueron como 20 centavos o algo así pero bueno aquí está el crédito de ser free aquí está 9 de abril del 2019 aquí está la hora aquí está que nos pagamos nos pagaron a paypal abrimos para que vean más o menos pero aquí viene a no se puede abrir a pues pensé que se puede abrir jaja aquí pues bueno no se puede abrir pese a que sí pues bien sí sí se puede abrir un cuadrito de información aunque no sé qué tan importantes sean los datos de operación así que los voy a tener igual así como que tapados lo que es el idea de operación lo voy a tener tapado por cualquier cosa pero bueno aquí tenemos que fecha de operación no voy a abrir el tipo de operación transferencia estado éxito acreditado 4 con 55 al parecer nos quitaron cinco centavos pero son cinco centavos tampoco estar llorando comentario ser trade desde anónimo y pues esto eso era todo mis mamás quería enseñarles el comprobante que no dijeron es que no es que les dije está en proceso de convertir de hacer los pagos de paypal a payer y pues yo no sé muy bien pero pues son cosas un poco que yo supongo que son complicadas porque no soy el único que usa la página entonces como dicen los pagos quieren que ya sean instantáneos básicamente a lo mejor tarden incluso un día porque pues les digo no soy el único que usa la página entonces supongo que pues si en cierto punto van a tardar los pagos pero tardado pero pues llego ya en dado caso de que yo conté la meta y lo haga el retiro y me llegue en un día o menos de un día ya en este vídeo en los comentarios en un comentario fijo o destacado no sé cómo se llame les dejo cuánto tiempo tardó en pagarme no lo voy a hacer hoy ni mañana verdad obviamente pero pues cuando haga el retiro pues ya les informó cuánto tardó en depositarme si es instantáneo o de plano todavía sigue tardando bastante tiempo pero aún así está pagando si está llegando el dinero y pues este la página ya ven que funciona pero pues bueno amigos ya se hizo un poquito largo este vídeo y lo que quería es informarles rápido pero bueno pues quería darles esta pequeña información y pues nada no es para que vean que ya me pagó ser que yo me pagó ser trade ya llegó mi dinero a la cuenta de paye y pues bueno aprovechen porque ahorita la página deberá estar anuncios y yo le doy a ganar puntos un anuncio de búsqueda más bien dicho entonces la página está dando búsquedas ahorita hay que aprovechar porque hay veces que la página en todo un día no vota ninguna búsqueda entonces hay que aprovechar ahorita que está dando búsquedas no sean seguidas pero las está dando así que bueno amigos yo me despido espero que les haya servido este vídeo y espero que las espero que les haya servido lo que es ser trade como les digo ya está pagando así que traten la página porque es de las pocas páginas que yo he trabajado y que de verdad han estado pagando así que pues este ya saben les dejo el link en la descripción de ser trade y pues me despido no olviden comentar por favor suscríbanse por favor se les agradecería muchísimo a ver si podemos llegar a la meta de los mil suscriptores por favor ya sé que dejan un poco muerto el canal pero estoy tratando de estar un poquito más activo pero pues el problema que tuve antes de que se me descompuso el equipo un error de pantallazo azul pero pues bueno no olviden imaginarse suscribirse por favor para para que me apoyen y dejar su like si no quieren suscribirse no lo hagan pero por favor si también este vídeo le está sirviendo por favor dejen su like y pues eso es todo hasta el próximo vídeo y no olviden que si alguien de verdad sabe cómo retirar de paya a paypal o a una papeleo sin tantas comisiones por favor déjenlo en los comentarios y pues éste ya igual yo hago un vídeo de para ver cómo funciona o sea de cómo cómo hacer cómo hacer esas transacciones a paypal o directamente a una tarjeta de débito y pues eso sería todo amigos y hasta el próximo vídeo